Y te escribí una canción de amor, yeah, yeah, wow Y yo no puedo soñar, porque en todo tu beso Ven a volver a empezar, no está en mis planes, no Porque tú eres una bandida, por eso estás solita Tú no mereces a alguien como yo, no Y te escribí una canción, desde mi corazón, yeah Pero ya no hay este amor, ahora es mi corazón Toco tu veneno, Sergio se murió Aquí ya no hay razón, para tener amor, no Déjame pa' que a ti ya no te necesito Ahora solo se le manda más amiguito Ahora me toca a mi hija que te te han visto, yeah Ahora yo estoy con una que me trata mejor Ya no me digo amor, con ella todo es mejor Aunque yo esté con ella, ya sigo pensando en vos No sé lo que me pasó, pero eso no es amor No, no, no Y te escribí una canción, desde mi corazón Pero ya no hay razón, pero ya no es amor Y jugaste con mi corazón, por tu culpa no es amor Ahora yo estoy dañado No, 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 no Nena sé que quieres volver a tenerme Pero no, 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 no Aquí ya no hay razón, para tener amor Y te escribí una canción, desde mi corazón Pero ya no hay razón, pero ya no hay razón Pero ya no veo de amor, ahora es mi corazón, yeah Bad Bunny, baby, baby La presión, me sigue o no me sigue todavía, yeah Oh, fecho, sante, 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 yeah Ya tú sabes cómo es, ya Ya tú sabes cómo es